Lo mismo te vas que vienes, igual que vienes te vas. Yo me quedo con mi mamá, que me quiere mucho más. Que sí que tú vales mucho, niña, pero es que yo valgo más. No te lo digo dos veces, por mí te podes marchar. Saca la botella, que vamos a emborracharnos. Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos. Saca la botella, que vamos a emborracharnos. Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos. Ay, pero muchacha, déjame tranquilo, que lo que yo quiero es vivir en paz. Que tú decidiste terminar conmigo, pero estás seguro que te arrepentirás. Siempre estás matando a más de gritaciones, pero tenlo claro que ya me cansé. Para complicaciones yo no quiero, para quedar a ser libre, sin problema, buena vida. Ya me voy a beber, y por mí ya te puedes marchar. No me importa si quieres volver, lo que sé es que la voy a gozar. Saca la botella, que vamos a emborracharnos. Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos. Saca la botella, que vamos a emborracharnos. Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos. A mí me llaman loco, digo a mi manera. Hago lo que quiero cuando y donde quieras. No quiero castigos, mejor vete de mi vera. Yo ahora soy feliz, no quiero más quimera. Fuera, fuera, lo malo pa' afuera. Las penas se olvidan, niña, y esto se acabó. Fuera, fuera, lo malo pa' afuera. Las penas se olvidan, niña, y esto terminó. Saca la botella, que vamos a emborracharnos. Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos. Saca la botella, que vamos a emborracharnos. Con la mano arriba, ya llegaron los gitanos. Saca la botella, que vamos a emborracharnos. Y de los gitanos, y estoy tan orgulloso de tener esta familia. Dios me la guarde por muchos años. A mí me llaman el daño y soy gitano de los gitanos. No me cambia el tiempo, sigo la costumbre de los gitanos. Día a día, con la alegría, de tener a mi hermano junto a mi familia. Dios me lo bendiga. Saca la botella, que me voy a emborrachar. Voy con los míos. Saca la botella, que me voy a bailar. Con los masquerillos. Tanta suerte, Tito. Déme lo humillo. Saca la botella, que me voy a emborrachar. Hoy con los míos. Saca la botella, que me voy a bailar. Con los masquerillos. Tanta suerte, Tito. Déme lo humillo. Hoy con los míos. Tanta suerte, Tito. Déme lo humillo. Hoy con los míos.